La integralidad que hablabas. Hay algunos aspectos que no se están expresando pero con claridad. Creo que es el carácter de clase de gobierno del Movimiento Socialista. Creo que es importante especificar, porque el Estado lo gobierna una clase, y nosotros sabemos perfectamente, lo ha gobernado la burguesía nacional tras nacional, y el gobierno del Movimiento Socialismo expresa que está en un proceso de transformación, de evolución y otros conceptos. Puntualmente, compañeros expositores, creo que es importante que nos puedan definir cuál es el carácter de clase de gobierno actual, cuáles son las políticas y hasta dónde apuntan estas en torno a la clase trabajadora. Creo que son elementos fundamentales que tienen que quedar claros para los trabajadores y para todos los participantes en este simposio. Y pasaremos ahora a una hora de respuestas, después volvemos a hablar de preguntas hasta aquí. Gracias. 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 Quiero leerle lo que públicamente respondió el señor Mario Guillén y sentí en intertenciones a la demanda que hicimos de participar en la gestora pública. ¿Qué es la respuesta que el señor Ministro de Economía y Finanzas nos dio en la reunión que tuvimos la Comisión Social de la COF en el despacho de ese Ministro? El directorio dice es un órgano de administración y debe estar en manos de gente profesional con ciertos requisitos y conocimientos en temas de pensiones y finanzas. ¿De acuerdo? Son casi 7 mil millones que deben ser administrativos, administrados e invertidos de la mejor manera, preclautelando por la seguridad y la rentabilidad de los aportes. ¿De acuerdo? Pero yo sé que esto lo han hecho durante todo este tiempo y no ha acontecido eso. La COF puede participar en la fiscalización a través del control social, no sé, qué control social, pero no en la administración. Si es parte del directorio, se pone el riesgo de que lo hagan de manera sindical o política y se ponga a gente que no conoce del tema. Es decir, están dando respuestas, estimado el mundo, absolutamente superficiales. En la asociación de jubilados tenemos economistas, tenemos auditores, tenemos profesionales de primerísima calidad, tenemos a ex-decanos de facultades. ¿Por qué descalifican la capacidad que podemos tener al entrar en el tema del directorio para la definición de las políticas, cómo se invierte, dónde invertir, y no cómo han venido definiendo, cómo lo acabo de demostrar? Por lo tanto, estimados amigos, no es la cantidad de gente la que debe determinar su participación, sino es el hecho de que los trabajadores aportantes y los jubilados, cuya plata en los términos y en el esquema que ha planteado, cómo funciona la ley de pensiones, tienen todo el derecho de fiscalizar, y tienen todo el derecho, con personas profesionales, de definir las políticas de esa gestora. Esto era lo que tenía. Y al segundo tema, el carácter de clase de este gobierno, hay que mezclar excesivos números de variables, la socialista del cambio, socialista comunitario, etc. Y realmente es muy complejo. Desde luego, el socialista no tiene absolutamente nada. Es una concepción ideológica, muy programática, nacionalista, nacionalindigenista, y, bueno, entraríamos en un largo debate sobre las características ideológico-políticas de este gobierno. Como nacionalindigenista, además tiene a un totalitarismo, y que participe la clase obrera, o esté en defensa de la clase obrera, de los intereses de la clase obrera, no hay tal. Hay muchas palabras que se han dicho, que no la nacionalización de los recursos y lo carburí, pero ha sido una simple negociación de impuestos. Y todas las transnacionales que aparentemente entre comunidades han sido nacionalizadas están actualmente en el país. Creo que entrar en ese debate político sería muy amplio, y no necesito hacerlo, perdón. Una de las muertes de cómo se maneja el gobierno es este, precisamente, con el modelo que acabo de explicar, con el tema de pensiones, es Gustavo. Es tan neoliberal como la de hoy, pero administrativamente mucho peor que la de hoy. Entonces, perdón, yo les voy a estar ahí al comentario, porque no vamos a estar en el debate político. Bueno, comenzando por la pregunta de la diferencia de los aportes entre el anterior sistema y el actual sistema. En el anterior sistema, en el sistema de reparto, que consistía en que los activos aportan para los pasivos, el aporte era el 10%, porque se decía que 10 activos van a garantizar el salario, más o menos en promedio, de un activo. Y ahí hubo una estructura. Lo digo, había un pasivo. Ahora, había muchas diferencias. Había muchas diferencias porque, si bien había el fondo de pensiones básicas, también había los fondos complementarios. Y en los fondos complementarios los aportes variaban. Por ejemplo, petroleros, banqueros, podían aportar más, aportaban más, ¿no? Para abrirles maestros no tanto. Entonces, comercio tampoco. Entonces, eran porcentajes mucho más bajos. El aporte patronal era del 2.3%, si mal no recuerdo, disculpa, no tengo el dato exacto en este momento. Pero sí quiero aclarar una cosa. Como dije hace rato, era aporte patronal nominal. Es decir, se decía un aporte patronal. Si tú sacas el aporte patronal o el aporte del Estado de la misma relación obrero-patronal, obrero-trabajador-laboral, es como transferir ese dinero, o es como hacerlo parte del salario del obrero o como hacerlo parte de mis costos de trabajo. De donde tengo que sacar el aporte patronal o el aporte estatal, es, repito, de la ganancia, de la riqueza, de la ganancia neta de la banca, de la utilidad neta, sin deducciones nada de las petroleras, de las mineras, de ahí tengo que sacar. Entonces, eso es lo que hay que aclarar. Lo otro, respecto al carácter de clase, voy a decir lo que el compañero quiere escuchar. Este es un gobierno burgués imperialista. Pero, al margen de esa generalidad, creo que hay que hacer las especificaciones que ha hecho Carlos, pero una más. Yo no recuerdo, no recuerdo un periodo gubernamental tan antiobrero, tan antitrabajador, no solo en las medidas, sino en la visión que se tiene de los trabajadores. Es un gobierno cuyas bases sociales, los ideólogos, no tienen idea del derecho al trabajo, de ocho horas, del acumular ahora para organizarse de manera colectiva para garantizar, por ejemplo, la belleza de todos. No, no, no. No es más bien un gobierno bastante individualista, antiobrero. Y esa está un poco comprensible, por ejemplo, en sus bases, porque cuando uno habla con los campesinos, horario de trabajo. ¿Qué es eso? Yo trabajo de solo a solo. Entonces, yo noto que hay un sentimiento bastante antiobrero en este gobierno y que además tiene que ver con la aportación, procesos de división...